Bienvenidos a nuestro programa Vida y Salud con el Dr. José Gregorio Rodríguez. Recuerden que se puede escuchar a través de 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y también por el canal de YouTube todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos, como les mencioné, una invitada especial, como es la nefróloga, doctora Yolanda García, por un tema muy importante e interesante. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué mis riñones o tus riñones pueden fallar? Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco Ortopedia Aulacio, Especialista en Prótesis y Órtesis Laboratorio Bioclínic, síguenos, arroba bioclínic bqto Farmacia SAS, a tu lado donde estés Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo Masajes JP, caricias para tu alma Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez Bienvenida Yolanda Gracias José Gregorio, de verdad Complacida de tu invitación Al programa de vida y salud A tu cargo Y sobre todo con ese tema Tan importante, verdad Sobre todo por supuesto, porque soy nefrólogo ¿No? De por qué fallan los riñones Ok, vamos, pero antes de entrar en materia, como yo siempre me gusta Vamos a indagar la parte humana de la invitada Porque estamos acostumbrados siempre a los médicos Conocer su trayectoria como profesional Pero muchos, hasta los pacientes, los seguidores Desconocen que le gusta Yolanda en este caso Y le digo Yolanda porque tenemos una amistad de hace años Y vamos a quitarle el título de doctora en este caso Porque voy a entrevistar ahorita a la mujer A Yolanda García Entonces, Yolanda ¿Dónde naciste tú y eres nativa de dónde? ¿Larense o eres barquisimetida? Soy barquisimetida Orgullosamente nací en Punta Cardón, Estado Falcón Ok, excelente, fíjense Sí Entonces, una falconiana Yolanda ¿Qué te gusta a ti comer? Uf, este Mira, este ¿Por los kilitos me estás preguntando? No Por el gusto a la comida, ¿no? Estamos aquí de su entalla Eso más adelante lo vas a decir Bueno, soy carnívora Ok Soy carnívora Me gusta la buena carne Señores, tápense los oídos, por favor Porque como sabemos, somos anticarne roja Y la doctora, por supuesto, en su tiempo libre Está saliéndose un poco de la... Claro Eso es lo que me gusta Que no pueda comerlo a diario Es otra cosa, por cuidado Pero eso es lo que me gusta ¿Y qué alimento no comerías por nada del mundo? Porque no te gusta Los mariscos Los mariscos Ok ¿Color favorito? Rojo Ah, ok, rojo Bueno, rojo, pero no tiene alusión a nada que ustedes conocen No ¿Perfume favorito? Uy, mira, hace tiempo, este, Ceara Ok ¿Olor o aroma que te trae recuerdos cada vez que los percibes? El olor al mar Ok ¿Y qué recuerdo te trae? Uy, mi infancia Niñez Claro Mi adolescencia Recuerda que nací a orilla de costa Ok Y qué raro que naciste en costa y no te gustan los mariscos Pero el pescado sí Poco Poco Fíjese Lo que pasa es que salí muy pronto de allá De Faicón Voy con frecuencia, pero Entonces, ¿a qué edad tú saliste de tus orígenes? De allá a los tres años Ok Con razón Entonces, sí, realmente Por eso soy doblemente barquisimetida Estudié mi primaria y mi bachillerato aquí en Barquisimeto Y luego fui a Mérida a estudiar mi carrera En tus tiempos libres, Yolanda ¿Qué te gusta hacer? Además de dormir, que tengo muy poco tiempo Ver series de TV Ok ¿Cuál fue tu última serie que viste? Ay, no me encanta La ley y el orden Ah, ok Muy bien ¿Películas? Ay, esa sí tengo tiempo Poco tiempo Pero cuando vas al cine, ¿qué género te fascina? Bueno, me gusta, como dicen mis hijos, las lloronas dramáticas Ok Sí, no me gusta para nada las de miedo y terror Las que traen algún, de verdad, al final, alguna enseñanza Sí, más que todo Y por supuesto, las de humor Ok, vamos un poquito a la intimidad ¿Duermes vestida o sin ropa? Con una pijama muy suave Ok ¿En el lado derecho o izquierdo de la cama? En el lado izquierdo Ok ¿Con una almohada, muchas almohadas o sin almohada? Una sola almohada muy, muy baja Muy baja Ok ¿Te gusta arriba o abajo? De las dos formas Ok ¿Adentro o afuera? Adentro Ah, ok Claro, por la pandemia nos acostumbramos a hacer todo adentro Claro Pero de vez en cuando hay que hacer afuera algunas cosas, al aire libre ¿Eres de practicar algún deporte o actividad física? Ay, no, soy mala para los ejercicios Ok Alguna que otra caminata, sí, pero no regularmente ¿Eres madre de cuántos hijos? Tres varones, bellos y hermosos Seis y tres mercancías para damas Tres, sí, ya grandes, ya mi hijo es tan grande, gracias a Dios ¿Cómo se llaman tus hijos y la edad? Eliezer, Daniel y Gabriel 36, 34 y 31 años Muy bien ¿Cuántas veces te has casado? Casado una sola vez Ok ¿Y cuántas parejas? Actualmente es la misma pareja con que te has casado Tres, tres parejas Ok O sea que tienes un divorcio y dos relaciones Dos relaciones Muy bien Bueno, como ven, Yolanda, aparte de profesional, inteligente, es también mujer, es también madre, amante y vive una vida normal como cualquiera Cuando nosotros nos quitamos las batas, somos seres humanos como usted que nos ve, que nos escucha O sea, no quiere decir que el médico no puede vivir la vida, no debe disfrutar y no debe sentir placer o disgusto Entonces, fíjense como ella también ha pasado cosas buenas en la vida, pero también, seguro, ha pasado cosas malas en la vida Pero esa es la idea, seguir el día a día y vivir la vida a plenitud Vamos a hablar de un tema como lo mencionamos al inicio ¿Por qué mis riñones se dañan? Doctora Yolanda, vamos a entrar en materia Te hago la misma pregunta del título ¿Por qué mis riñones se pueden dañar o fallar? Bueno Los riñones son órganos, ¿verdad? Como todos los órganos de nuestro cuerpo Tienen su alteración ante ciertos agentes o ciertas patologías ¿Ok? Si hablamos o vamos a ver la prevalencia, ¿verdad? De qué patologías puedan dañar nuestros riñones Estamos por orden, tenemos la hipertensión arterial La diabetes mellitus Patologías, enfermedades heredofamiliares ¿Sí? Como riñones poliquísticos Enfermedades inmunológicas como el lúcus Enfermedades litiasis Infecciones urinarias ¿Ok? Y por supuesto Cierto, en algunos casos, ¿verdad? Hay nefritis por intoxicación por medicamentos ¿Ok? Por abuso de medicamentos ¿Ok? Eso es bien importante O sea que realmente es una gran cantidad de agentes De agentes O agentes ¿Verdad? Agentes O enfermedades ¿Verdad? Que pueden llevar a la falla del ugenino Fíjate que mencionaste sobre todo Uno muy importante Que la gente tiene que estar mosca Y pendiente La automedicación, señores No debemos automedicarnos Porque existe una serie de medicamentos Que nosotros no leemos las letricas chiquitas De esa presentación de medicamentos Y muchas veces te lo recomienda el vecino El amigo, el familiar Que le prescribieron ese medicamento Porque para él le funciona O está indicado por la patología que presenta O por el signo o el síntoma Que presenta en ese momento Pero para ti puede ser que no Y cuando tú abusas de ese medicamento Conlleva a que tu riñón pueda fallar Por el abuso y el uso indiscriminado De medicamentos Y el cáncer por supuesto También entra dentro de Por qué mis riñones pueden fallar O los tratamientos para el cáncer Entonces uno como oncólogo Siempre tiene que trabajar de la mano Del nefrólogo y del urólogo Porque podemos tener un momento Donde yo no puedo poner tratamiento Porque los riñones del paciente En ese momento Por la patología en sí O por el medicamento Me puede conllevar Una falla renal Ahora te pregunto ¿Cuál es la función de los riñones? Porque ya hablaste Que son unos órganos Que están ahí Que la gente no le presta atención Pero ¿Cuál es la función del riñón? Bueno Voy a tratar de resumirlo Porque a veces creemos que los riñones Bueno, no sé si es por la situación En que están, ¿verdad? Que están en la parte baja O en la fosa lumbar ¿Verdad? La gente como que No lo toma en cuenta ¿Verdad? Y realmente los riñones son Unas maquinitas ¿Verdad? Unos caballitos De batalla Los riñones Está la hormona Que estimula la médula Para la formación De glóbulos rojos Que es la eritropoyetina En los riñones Está en gran porcentaje La sustancia Que ayuda a aumentar O bajar la tensión O regular la tensión Los riñones Regulan Los electrolitos Sodio Potasio Calcio Fósforo ¿Ok? Los riñones Regulan El pH Que haya acidosis Si hay alcalosis Eso lo regulan Los riñones De allí ¿Verdad? Fíjate que La gente Ve solo porque Los riñones Eliminan la orina ¿Verdad? Y eso es como ya El material de desecho La sustancia de desecho Que el riñón Elimina Y es lo que hace Pero para sacar la orina Porque como yo le digo Siempre a los pacientes Al riñón llega la sangre Al riñón no llega orina Del riñón sale la orina ¿Ok? Ese metabolismo Que hay dentro del riñón Todo lo que hace el riñón Para que pueda Absorber Al organismo Las sustancias Que necesita Para poder Este Actuar Para poder manejarse Para poder vivir ¿Verdad? Eso lo hace el riñón ¿Sí? Y ya lo que no nos sirve O sea Estamos tan bien hechos Y entre eso Pues nuestros riñones Que lo que hace Es que elimina Porque mucha gente Debe Debe Sonarle La urilecretinina Esos son materiales Esos son productos De desecho Y que debe eliminar El riñón O sea Es una gran cantidad De funciones Que tiene el riñón Que no es solamente Formar orina Para formar la orina Es un conjunto De cosas ¿No? Que la gente A veces No que va Los riñoncitos Ah que me duele Por aquí Pero no No Los riñones Son muy importantes No es porque Sea nefrólogo Sino que aprendí Al ingresar Al posgrado Y hacer este posgrado De nefrología Y la importancia Que tienen los riñones Sí Y con todo lo que Tú has mencionado De las funciones De los riñones Fíjense que no es una sola La gente Piensa que el riñón Es filtrar Y eliminar Exactamente Sustancias Pero ya mencionaste Que produce hormonas Regula Homeostasis Regula Metabolismo Es muy importante En todo Entonces Cómo se debe cuidar Y eso lo vamos a hablar Más adelante Ahora una vez Que ya sabemos Las funciones del riñón Y estamos hablando Ya hablaste De los factores Que pueden incidir En que esos riñones Empiecen a fallar ¿Cómo sé yo Como persona Como ser humano Y ustedes que nos ven Y nos escuchan ¿Cómo puede una persona Empezar a detectar Porque el cuerpo Tiene un lenguaje Y nosotros Nos hacemos Un poquito Los sordos A la hora De que ese cuerpo Empiece a hablar Y da señales Entonces ¿Cómo sé yo Cuando mis riñones Están comenzando A fallar? Bueno José Gregorio Este Hay que Iniciar Bueno Debemos iniciar Porque tenemos Niños también Con problemas renales ¿Ok? Esa parte No se nos olvide Aunque no Ejerzo la parte De nefrología pediátrica Como tal Estoy Preparada Para eso ¿Verdad? Y nosotros Desde niños Desde niños ¿Verdad? Lo que pasa Es que Tenemos un mal control En el transcurso De la vida Pero desde niños Debe existir Mínimo Un examencito De orina ¿Verdad? Porque como Yo le digo A los residentes Que están en formación Nosotros Los nefrólogos Si no tenemos Un examen de orina No podemos hablar De que hay un buen control O de que hiciste Una buena evaluación Un examen de orina Nosotros los nefrólogos Nos dicen muchas cosas Desde si el paciente No toma líquido Desde si hay Pérdida de sangre Pérdida de proteína Desde si hay infección O sea Muchas cosas De las que El examen de orina Nos puede hablar ¿Qué te quiero decir Con esto? O sea Si hay ya Una patología de base Que ya hablamos De hipertensión Diabético Alguna enfermedad Heredofamiliar Alguna enfermedad Inmunológica El control Tienes que hacer Tiene que haber un control Mira Depende Yo diría Que mínimo Por lo menos Cada Tres meses Más o menos ¿Ok? Ya al saber Que tú tienes Una patología Que puede llevarte A una falla renal ¿Verdad? Ya hay Patologías Por ejemplo Que van siendo Poco a poco Como el consumo De aines ¿Ok? De antiinflamatorio No esteroideo Eso nos puede llevar A una nefritis Intersticial ¿Verdad? Y eso Puede llevar también A una disminución De la función renal El paciente Que tiene cálculo La gente Lo toma muy No Yo voté Yo he votado Un montón De cálculos Y los voto Como si nada Ajá Pero ¿Quién te ha estudiado? ¿Sabes? ¿Quién ha estudiado? Porque nosotros Podríamos vivir De la mano Del urológo Pero el nefrólogo Debe llegar Al fondo Del por qué Tiene los cálculos ¿Ok? Porque tú puedes Perder tu función renal Por cálculos ¿Ok? Una infección urinaria Ay me tomo O sea cualquier antibiótico El primero que consiga Y me lo tomé Ay me pasó la infección ¿Ok? Infecciones urinarias A repetición O frecuentes O recurrentes Nos pueden llevar A insuficiencia renal O enfermedad renal ¿Ok? Voy a hacerte un cote aquí Hay pacientes Hace ya años ¿Verdad? Ya nosotros no hablamos De insuficiencia renal Sino de enfermedad renal ¿Ok? Para que más o menos Este El término Pero Este Es la única forma ¿Verdad? De que nosotros podamos No llegar O que el paciente no llegue Cuando ya tiene Unos niveles De uricretinina elevado Cuando ya El tratamiento Que podamos brindarle Sea diálisis ¿Verdad? Porque Como le digo yo vulgarmente Nosotros los nefrólogos No tenemos el nombre De diálisis Aquí Nosotros no somos Para diálisis Nosotros no nos formamos Para diálisis al paciente Ojo Solamente para eso Sino para poder prevenir Que el paciente Llegue a enfermedad renal Ok Entonces Aparte de A través de un examen Como tú mencionas Puedes detectar Comienzo O ya Avance de una enfermedad Renal ¿Qué otro síntoma Va a decir Que esos riñones Están comenzando A fallar? Bueno Mira A veces Precozmente Pudieses tener Baja de hemoglobina Ok Mareo El color La palidez ¿Verdad? Ok Eso puede darte Este El inicio De que esté Ya un poquito Más avanzada La función renal De eso depende Del paciente ¿Verdad? Cada paciente Es un ente individual Este Mira Puedes tener Prurito Un prurito ¿Verdad? Un prurito Que son ¿Verdad? En el cuerpo Que nos puede indicar Que hay una urea elevada Ok Este Bueno Inapetencia Ok Mareos Mareos Son signos sutiles Que a veces Se esconden Porque Bueno Si tienes una hemoglobina baja O una glicemia alta Baja Si eres diabetes O eres hipertenso Entonces se esconden Esa hipertensión baja o alta Y al final Pues cuando a alguien Se le ocurre Solicitar urea y creatinina ¿Verdad? Entonces es cuando Tenemos el resultado Ok Entonces fíjate Que son signos Y síntomas Que pueden estar presentes En otras patologías Sí Pero hay que estar Con ojo visor Con la lupa Porque puede ser Que esos signos Y síntomas Estén hablando De tus riñones Además de eso Te agrega Un dolor También Pueden comenzar Un dolor Atrás Que la gente Lo asocia No, esa es la columna O ese es un gas Sobre todo Siempre te dicen Es que es un aire Que tengo Y los pacientes Y los pacientes Que permanecen Mucho tiempo sentados Personas que permanecen Mucho tiempo sentadas Los que manejan ¿Verdad? Taxis Camiones Y esas cosas Pues también lo entienden A llevar Como un dolor Como un dolor Osteomuscular Por el oficio Que están ejerciendo La profesión Porque a veces No te da dolor A veces lo que te da Es síntomas De esto O sea El mareo Náuseas Inapetencia Tengo días Como que no quiero levantar Como que no quiero hacer Como que las piernas Realmente no me dan O sea Son signos variados Que a veces te llevan Si no hay antecedentes José Gregorio Porque si hay antecedentes Ya tú debes tener Mínimo tu médico De cabecera ¿Verdad? Este Que puede ser Porque el primer La primera El primer colega Que atiende Al paciente A veces es un médico general Un especializado ¿Verdad? Por eso es que nosotros Tratamos de llegar A eso Porque son El primer choque Pues la primera persona Con la que el paciente Al que el paciente llega Ya de ahí está ¿Verdad? En la sabiduría De poder Este Referir Al especialista Ok Entonces fíjense Todos los signos Y síntomas Y más adelante En el próximo bloque Vamos a seguir Conversando Este tema Tan interesante ¿Por qué mis riñones Empiezan a fallar? ¿O por qué mis riñones Pueden alterar Su funcionamiento? Ya regresamos En nuestro espacio Tendencia Hoy vamos a tener Una protagonista Que revolucionó Las redes sociales En su aparición Del mes de febrero En la entrega De los premios Grammy Como es la reina De Po Madonna Como ustedes saben La reina de Po Siempre ha sido Controversia En sus presentaciones En su manera De ser En su vida Pero Su última aparición Ha revolucionado A sus 16 millones De seguidores ¿Y por qué? Recuerden que Madonna Es una persona Que tiene actualmente De 64 años De edad La reina de Po Comenzó a experimentar Cambios Anatómicos De su imagen Corporal Desde el año 2000 Cuando tenía 42 años Empezó a someterse A una serie De cirugías Estéticas Para minimizar O para frenar Ese proceso De envejecimiento Que muchas veces Nosotros no podemos Hacerlo Pero creemos Que sí se puede lograr Y lamentablemente No es así Y con ella Comenzó Con la utilización De la cirugía plástica Donde Colocación De implantes Las sustancias De botos O la tosina Botulínica Las fleoplastias La mejoría De la De la nariz El aumento De los labios Y pare de contar Todo eso Ha conllevado A unos cambios Y transformación De su imagen Corporal Que analizándolo Desde el punto De vista físico Y psicológico Eso conlleva A una adición A las cirugías Plásticas Y eso se llama Un TDC Que es un Trastorno Dismórfico Corporal Para ello Contamos también Con especialistas Que nos van a ayudar A orientar Que le está pasando A esa Reina de Po Como es Madonna Que a sus 64 años Abusado De la cirugía Plástica Entonces Vamos primero Con el cirujano Plástico El doctor Douglas Narváez Cirujano Plástico De Barquisimeto Estado Lara Nos va a comentar Al respecto Douglas ¿Qué opinas tú Del abuso De la cirugía Plástica Y la adición A la cirugía Plástica Y esos cambios Que ha experimentado La reina de Po Madonna Saludos Soy el doctor Douglas Narváez Riera Cirujano Plástico Certificado Miembro titular De la sociedad Venezolana De cirugía Plástica Mi estimado Colega El doctor José Gregorio Rodríguez Explicarle Sobre Un síndrome Que se conoce Coloquialmente Como síndrome De dismorfia Los psiquiatras Quienes son los médicos Especialistas En el tema Han hablado De que ha habido Una modificación De la clasificación Que ellos utilizan Que se llama DSM En la cual Ya ese síndrome No se llama Dismorfofobia Sino síndrome Dismórfico Corporal El síndrome Dismórfico Corporal Hablándolo Desde el punto De vista De la cirugía Plástica Y su relación Con la conducta En el caso Específico De celebridades Famosos O artistas De cine Músicos Entre los más Renombrados Genera una Inconformidad Una ansiedad Constante Y permanente Que no está Asida Con la realidad De lo que realmente Padece esa paciente Llevándolo a tomar Decisiones Que realmente No merecen La realización De ningún tipo De procedimiento Ya que eso Va a generar Más ansiedad En ese paciente Y hay defectos Que no son Sino imaginarios Que no se Comprenetran Con lo que es La realidad Que vive el paciente Y por ende Debemos nosotros Orientarlos A cuando acuden A nuestra consulta Ya vieron Las impresiones De un especialista Como es Douglas Narváez Ahora vamos La parte psicológica Porque analizando Bien Porque una persona Comienza A no aceptarse Como es físicamente Es porque Ya viene Una desconfianza O no hay Una conformidad Con su imagen Corporal Por eso es el Trastorno Dismórfico Corporal Donde la persona Empieza a veces Fea No se sienta Agradada Con su imagen A pesar de que Físicamente No es así Y hay esa Distorsión De la imagen Corporal Y eso Conlleva A una parte Psicológica Porque son Personas Que no son Felices Se sienten Rechazadas La edad Cree que La edad Va a ser Que te desplacen A un lado Y que ya no Vas a ser En este caso De Madonna La reina Del pop ¿Qué opina El psicólogo Al respecto Como es Abraham Colina Con respecto Al punto Psicológico Que está Conllevando No solo a Madonna Sino a muchas personas Que a muy corta edad Están experimentando Este trastorno Dismórfico Corporal ¿Qué me dices tú Al respecto Abraham? Saludos amigo Por acá les habla Abraham Colina Psicólogo Bien Si bien es cierto La cantante Madonna Sorprendió a todos Los fanáticos Seguidores Y público en general Que sintonizaron El domingo 5 de febrero Los premios Entregan los premios Grandes ¿Sí? Viendo una Madonna Totalmente Distinta Si así se puede decir En cuanto a su apariencia física Netamente centrada En su rostro Bien Podemos recordar Que la cantante Hoy por hoy Cuenta con 64 años De la cronológica Y está en la celebración De 40 años De vida artística Muy bien ¿Qué hemos podido Observar A lo largo A lo largo Del desarrollo O lo que es El avance De la carrera De esta cantante Una cantante Que ha impuesto moda Ha creado tendencias Sorprende con su material audiovisual ¿Sí? No podemos decir Que Madonna Siempre ha estado dentro De un parámetro Tranquilo Desapercibido No Por el contrario Siempre ha buscado resaltar Un poco más Que las demás cantantes Muy bien ¿Qué sí podemos También tomar en cuenta? Sus cambios De apariencia física Han venido De manera progresiva Y constante Que el que nos estamos Enfrentando ahorita En este año 2023 Ha sido uno de los más drásticos ¿Sí? Y es evidente Podemos analizar Que esta cantante Ha recurrido A las intervenciones Quirúrgicas estéticas Con el propósito De una mejor Apariencia física Que podamos decir Que esta cantante Está atravesando Un trastorno De dismorfia corporal Ustedes No podemos asegurarlo Asegurarlo nosotros Si no tenemos La entrevista Como tal De ella La evaluación Psicológica pertinente Para ver Si cumple Con los criterios De diagnóstico Para diagnosticar Este trastorno Muy bien Entonces ¿Qué podemos decir? Abuso Exceso No acorde Va a ser Muy criticado Por una tendencia Pública Que ella tiene Por una fanaticada Que mueve Si nos ponemos En un lugar Si esta persona No tuviese La fama que tiene Pasa quizás Desapercibida Pero como es La cantante Madonna Todo puede centrarse En ella Ok Aquí que es evidente Es evidente Que ya no Prácticamente Hay unas Características Faciales De aquella Madonna Que conocimos O que a lo largo De la historia Hemos venido viendo Es un cambio Totalmente drástico Se puede Se puede o no Se puede apoyar Esto Mira De verdad Que mientras Se sienta bien Y lo haga Con un propósito Que quede acorde Y a gusto Por supuesto Que lo puede hacer Hay personas O existieron comentarios Como que Lástima Que no pudo Aceptar su vejez Y llevarla normal O el dinero Le sobra Aquí yo creo Que es Más unipersonal Más el criterio De cómo se pueda sentir Y los resultados Que obtenga Porque si ya tienes Algo irreversible Eso La palabra lo dice Ya tienes un cambio Rotundo Pero si se sigue sintiendo Muy bien Como se ve En su apariencia Pues lo puede Seguir manteniendo En su discurso De hecho Ella mantuvo Un discurso Durante la presentación Que le correspondía En la intervención En los Grammys Donde había Estaba demostrando Su rebeldía Algo que la caracteriza mucho Que en sus 40 años Lo que había aprendido Era hacer Lo que hoy por hoy es Entonces Ya sostenía Un diálogo Un discurso Dirigido A esa rebeldía Es evidente Que ella sabe Que iba a impactar Con su cambio Y por ende Hizo como esa aclaración Entonces Hoy por hoy Que podemos decir Trastorno dismórfico corporal No lo sabemos Exceso Es evidente Que hay un cambio Rotundo En lo que es Su apariencia física En su rostro Como tal Entonces Que es recomendable Quien decida Hacerse algún tipo De cirugía estética Para mejorar Realzar Tiene que saber Que hay Pro y contra Pro Que te puedes Sentir satisfecho Y quedas algo Disimulado O natural Si O que te arrepientas Por un resultado Estético No favorable Que podemos Dejarlo a reflexión Es la La reina Del pop Si Comentarios positivos Comentarios negativos Siempre van a existir Un consejo Que pueda A esa población Que desea Hacerse cualquier Intervención Quirúrgica estética Para realizar Que tenga Conciencia De que es lo que quiere Y en que medida Lo puede tener Ok Sería bueno Una valoración psicológica Una valoración Con distintos especialistas Para la intervención A ver que tanto Puede favorecer Su intervención Quirúrgica estética Fíjense lo interesante De los comentarios Tanto de cirujano plástico Como de psicólogo Es muy importante Señores Que se acepten Como ustedes Se vean Que se acepten Como son La tendencia Ahorita es lo más Natural posible De menos A más Eso de Muchas cosas No se está llevando En tendencia Por lo tanto Puedes minimizar Los efectos Del proceso De envejecimiento Con una alimentación Saludable Ejercicio físico Dormir adecuadamente Y sobre todo Ser feliz en la vida Acéptate como tú eres Quierete como tú eres Y verás Que los años Van a estar Menores En tu reflejo Y si tú eres Joven de alma Vas a reflejar Juventud Físicamente ¿Por qué Mis riñones Pueden fallar? En el bloque anterior Estamos hablando De cuáles serían Esos signos Y síntomas Que empieza El riñón A decir A señalar Que no está Funcionando bien Terminamos de decir El dolor Que muchas veces Puede o no estar Y unos síntomas Que no son tan Específicos Para el riñón Pero sí Pueden estar Atribuible Al riñón Porque hay otras Enfermedades O patologías Que me lo pueden dar Como ya lo mencionamos La palidez El prurito La astenia La debilidad El mareo La Inapetencia Y Otra cosa importante Que te iba a preguntar Esa frecuencia Misionar Que muchas veces Las personas Y mis pacientes Cuando les pregunto ¿Cuántas veces Al día va al baño Y en la noche? Y muchas veces No les da importancia Y dicen No sé No me acuerdo No llevo ese control ¿Qué es lo normal Que una persona Debe ir? Porque eso va a depender Del líquido Por supuesto Pero ¿Qué es lo normal En una persona Que consuma Lo que está establecido? De realizar Esa función De ir al baño ¿Cuántas veces En el día Y en la noche? ¿Cuántas veces Debe drenar Su vejiga? Ajá Mira Lo ideal Lo ideal Sería por lo menos Máximo Cada dos A tres horas Debería ser Lo ideal Si hay buen consumo De líquido ¿Ok? Más o menos Ocho vasos de agua diario Dos litros ¿Ok? Es el deber ser ¿Verdad? Que de allí ¿Verdad? Es donde vienen Las infecciones urinarias O las infecciones urinarias Bajas Tipo cistitis ¿Verdad? Sobre todo En nosotros Las mujeres Es correcto ¿Verdad? Por este Mantener ¿Verdad? Este Por mucho tiempo Este Esa necesidad ¿Verdad? De orinar ¿Verdad? Este En relación a eso José Gregorio Los pacientes Que Tienen ya Cierto grado De insuficiencia renal O de enfermedad renal Tienden A tener Mayor diuresis En las noches Orinan más En las noches Y eso puede ser Un signo A veces le preguno Me dicen No, pero si es que Yo tengo Orino mucho Y gran volumen Y en las Pero más en las noches Doctora Dos o tres veces Claro Aquí también Tenemos que ver La edad ¿Verdad? Porque hay también Las alteraciones En la próstata Que puede ¿Verdad? Provocarte Este aumento En la frecuencia Miccional Pero Cuando hay Antecedentes Que ya habíamos Hablado de eso Y aumenta ¿Verdad? En pacientes De menor edad La frecuencia Miccional En la noche ¿Verdad? Hay nicturia ¿Verdad? Entonces nosotros Podemos hablar Que ya hay Cierto grado De enfermedad renal O cierta lesión renal Fíjense que Entonces el riñón Trabaja con sangre Y con líquido ¿Por qué le digo Con sangre? Porque el corazón El 22% De la sangre Que bombé El corazón Es para los riñones 22% De ese trabajo Cardíaco Y necesitamos Como dice la doctora De 6 a 8 vasos De líquido Estamos hablando De agua Y esos vasos No son sorbitos Son vasos De 350 O 330 CC Así es Entonces fíjense La importancia De que Debes hidratar A tus riñones Y debes también Mantener un flujo Sanguíneo adecuado Porque cuando fallan Esos dos aportes Empiezan tus riñones A fallar Otra cosa Que acaba de mencionar La doctora Muy importante La frecuencia Con que orimo Si mi frecuencia Se invierte Y más en la noche Que en el día Eso significa Que ya es un indicio Si yo soy un hombre El hombre Por supuesto Hay otras patologías Asociadas Próstata Vejiga Y pare de contar Pero si es una mujer Mosca Mujeres Porque ahí no hay próstata Y entonces Si usted invirtió Su ritmo Misional Para la noche Más de noche Que de día Sus riñones Le está diciendo Que no están Funcionando Adecuadamente O van a empezar A fallar O ya están fallando Están dando Una alerta Ya te están dando La alerta Como lo dijo La especialista Tú hablaste De los niños Ahora te pregunto En los niños ¿Cuáles serían Las patologías Más frecuentes? Aunque tú no eres Especialista En niños Bueno no eres Pediatra Pero como nefróloga Eres integral Y sabes eso ¿Cuáles serían Las patologías? Vamos a hablar De estos cinco De las patologías Más frecuentes Que pueden conllevar A un niño A que esos riñones Fallen Anomalías congénitas Ok Ok Por supuesto Estas anomalías congénitas Te llevan O sea Vejiga neurogénica Ok Que lleva Infecciones urinarias Importantes Este Mira Pacientes Con glomerulopatías Niños Se presentan niños Síndrome nefrótico Síndrome nefrítico A veces son síndromes Que Esos son dos grandes Síndromes Son síndromes Que pueden pasar Mejorar ¿Verdad? Y no dejar Este secuela En relación A enfermedad renal Pero Hay un pequeño Porcentaje Que ya inclusive Se ha aumentado ¿Verdad? En relación A estos dos Grandes síndromes Que llevan A enfermedad renal Y el paciente Llega A A diálisis Pacientes Niños Ok Nosotros tenemos En estos momentos Este Cuatro niños En diálisis Fíjense La importancia Entonces Madres Y representantes De estar alerta De cómo están funcionando Los riñones De tus niños Porque los niños A pesar de su Corte edad Sus riñones Pueden empezar Entre el mase Y ya no hablamos De insuficiencia renal Ya estamos hablando De enfermedad renal Ahora te pregunto ¿Cuáles serían Las enfermedades renales Más frecuentes En el adulto? Ya dijimos en el niño Ahora en el adulto No O sea O que me lleva A una enfermedad renal ¿Hipertensión? Ajá Mencionamos En el bloque Hipertensión Diabetes Enfermedades heredofamiliares Enfermedades inmunológicas Y cálculos Litiasis E infecciones urinarias Ok Ok Hablamos de medicamentos Hablan Disculpame En la parte inmunológica Allí está Dentro de esto Están las glomerulopatías Ok Glomerulopatías Que ahí hablamos Todas las enfermedades Inmunológicas Incluyendo Lupus Síndrome antifosfolípido Ajá Este Enfermedades reumatoideas Reumatoideas Artritis Artritis Por eso Artritis Granulomatosis De Wegener Sí La artritis Es bastante Hay varios casos Es bastante Y la gente cree que artritis Solo articulaciones La artritis También te afecta Tiene dos Disculpame Tiene dos ramas Tiene una por el uso Indiscriminado De analgésicos Antiinflamatorios No esteroideos AINES Y La artritis Como tal Puede producir un daño Directamente a nivel renal Es correcto Es decir, ese doble componente Que hace que ese riñón Se dañe Es cierto Ahora con los medicamentos Que estamos en la costumbre Del uso y abuso De medicamentos ¿Cuáles serían? Vamos a hablar de Estos cinco de medicamentos Que me pueden llevar A una enfermedad renal Mira José Gregorio Eso va a depender De la dosis No es el medicamento Como tal ¿Verdad? Porque tú normalmente Bueno, de repente Para una alza térmica Para una fiebre Tú indicas acetaminofén En cada cuatro se llora 500, 650 miligramos Perfecto ¿Ok? Pero ¿Cuánto te va a durar La fiebre? ¿Ok? ¿Te va a durar 10 días? No O sea, exactamente ¿Verdad? Está un medicamento Bueno, no hablo De nombre comercial Pero está el ibuprofeno ¿Verdad? El ibuprofeno viene de 200 De 400 Y de 800 Entonces tú ves pacientes Que me dicen Yo me tomé dos ibuprofenos ¿De cuántos? De 800 No es correcto ¿Sí o no? Porque tengo un dolor muy intenso Entonces porque es un dolor muy intenso ¿Dónde aparece que tú vas a tomar esa dosis? ¿Sabes? Entonces es eso Y eso va a depender Como lo dije ahora Cada paciente es un ente individual Hay pacientes que pueden estar toda la vida Tomando AINES Y pueden tener poca afección renal Como hay pacientes que están 10 días tomando un ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas Y los riñones Hasta ahí ¿Sabes? Eso va a depender de cada uno O sea, decirte No, va a depender de la dosis Que el paciente mismo Porque ninguno de nosotros ¿Verdad? Va a estar indicando 1,600 miligramos de ibuprofeno Cada 6 horas ¿Ok? ¿Ok? No es el deber ser ¿Verdad? Es el paciente el que a veces Entonces no te sirve No te sirve uno Te tomas el otro Te tomas el otro O sea, en menos de 6 horas Te tomas no sé cuántos miligramos Entonces el medicamento sería la frecuencia y la dosis Y la dosis Y el tiempo Son 3 factores que hay que tomar en cuenta Claro, 3 factores Dosis, frecuencia y tiempo Ajá Y el medicamento puede ser cualquier analgésico Puede ser cualquiera Ibuprofeno, diclofenapotásico, diclofenasódico, ketoprofeno O sea, cualquiera Hasta la misma aspirina Exactamente Es que la acetaminofén también La acetaminofén El paracetamol Es que el paracetamol O sea, no es que El ácido acetizalicílico Ajá La gente cree que es Son inofensivos Son inofensivos Y no hemos hablado Disculpado, Gregorio Sí De los antibióticos Bueno, ahí te voy a decir Entonces, primero los analgésicos Después antibióticos ¿Todos los antibióticos? No ¿O hay una gama de antibióticos? Hay una gama de antibióticos ¿Cuáles serían? Están los aminoglucócidos Como la micacina Las entamicinas ¿Ok? La fosfomicina Este Ellos están comprobados Que son Ototóxicos Y nefrotóxicos ¿Sí? Pero Siempre hay un pero ¿Verdad? Si lo sabemos usar Nosotros inclusive En pacientes Con enfermedad renal Utilizamos Usamos la entamicina Usamos la micacina Que son los más usados ¿Verdad? Este Pero ajustándolos A su función renal ¿Sí? Y nos dan buenos resultados No es que el medicamento Ojo No es que el antibiótico Es malo El antibiótico Es muy bueno Y sobre todo Para Para La parte Urinaria ¿Verdad? Sobre todo Para infecciones urinarias Son muy buenos Pero hay que saber El tiempo La dosis La frecuencia Lo que estábamos hablando En relación a ellos también Y hay Yo Pues normalmente Este Particularmente A mí Para procesos infecciosos urinarios Yo los uso Pero siempre Debo tener Unos niveles De uricretinina previos Si no No hay indicación Ok Entonces Antibióticos Como los amino glucócidos Antibióticos Las quinolonas Que son muy frecuentes Su uso Y el abuso Mira Más el abuso Las quinolonas Se han venido Realmente Abusando mucho De las quinolonas Ya nosotros Realmente La ciprofloxacina Ya nosotros No la No la No la usamos Porque es que Se ha hecho resistente A todo Porque el paciente Va a la compra Ya no hay tanta restricción Con la parte del récipe ¿Verdad? Entonces va a la compra Te la toma Y te va O sea Y no te la tomas Por el tiempo El problema No es el antibiótico El problema es El saberlo usar ¿Verdad? Un antibiótico Tú y yo lo sabemos No debe ser mínimo Entre 8 a 10 días ¿Verdad? Para poder usarlo Eso de que 3 días Me mejoré Y lo dejé Ahí vas a causar resistencia En cálcula de salud El día de hoy Vamos a hablar Sobre cuántos años Tiene tu corazón La edad del corazón De nuestro sistema vascular Es un gran indicador De nuestra esperanza De vida O de la probabilidad Que tenemos De fallecer De un infarto De un itus En los próximos 10 años La edad del corazón No siempre coincide Con la edad del calendario Con la edad real De cada persona Y eso se debe A factores como Tabaco Alcor Diabetes Dislipidemia Como es aumento De colesterol Y triglicéridos Hipertensión arterial Sedentarismo Sobrepeso Obesidad Insomnio Alimentación inadecuada Que pueden influir En que una persona De 40 años de edad Pueda tener un corazón De una persona De 63 años de edad Para ello Y para Tomar conciencia Sobre el riesgo Cardiovascular El doctor José Ignacio Cuéndez Ha desarrollado La calculadora De la edad del corazón Basada en un algoritmo Donde se toman en cuenta Datos como Sexo Edad Fuma o no fuma Presión arterial Sus valores Y los valores De colesterol Dando un score Y ahí Tu edad De tu corazón Por lo tanto La edad De tu corazón Va a depender De lo que Cómo nos cuidemos Y de tu estilo De vida Por Por todo lo mencionado Tenemos que cuidar Tu corazón Para que No envejezca Más rápido Que tu cuerpo Y no se dañe Tan rápido Además A todo corazón Y utilizar el ingrediente Principal Como es el amor Con eso Puedes realizar Todo lo que tú Quieras en tu vida Entonces Ya sabes Cuida tu corazón Porque muchas veces Tú tienes una edad Y tu corazón Tiene otra Y no hagas que tu corazón Envejezca Fin de la cápsula De salud Continuando Con el tema Con la doctora Yolanda García Estamos hablando De las enfermedades De la enfermedad renal O por qué Mis riñones Fallan En el corte anterior Estábamos hablando De los medicamentos El uso Y el abuso De los medicamentos Que damos En los antibióticos Mencionamos El uso Indiscriminado De las quinolonas Como es La ciprofrosacina Que se ha usado A diestra y siniestra Para todas las infecciones Y ese mal uso De este antibiótico Llamado ciprofrosacina Ha hecho que ya Casi para las patologías Renales No se utiliza Por la resistencia Porque tenemos Una bacteria Que se llama Echerichacoli Que es la reina La BD De las infecciones urinarias Y ella ya se hizo resistente A este tipo de antibióticos Así es Y los médicos Lo primero que indican Es la ciprofrosacina Aparte de la ciprofrosacina Y otras quinolonas ¿Qué otros medicamentos Pueden dañar Mi riñón De manera Cuando los uso De manera indiscriminada? Hablamos de los Aminoglucosidos ¿Verdad? Ya eso hablamos En tamicina y amicacina Este Algunos anestésicos Ok Su abuso O la dosis ¿Verdad? Pudiese Porque aunque En su mayoría Los anestésicos Se metabolizan A nivel hepático Hay también Otros Que se eliminan A nivel del riñón Ok Y eso es importante Este Y bueno José Gregorio Los medicamentos Los que yo utilizo Los que usted utiliza Los quimioterapias Este Yo vivo Bueno Tú lo sabes Con los oncólogos En relación A el ajuste ¿Verdad? De los Quimioterápicos Porque hay algunos pacientes Que tienden ¿Verdad? Ya por su condición Como tal A atender Cierto aumento En los niveles De urea O creatinina ¿Verdad? Y deben ser ajustados ¿Verdad? Si ha habido Hay muchas controversias ¿Verdad? Ustedes los oncólogos Pues uno como que En cada parte Pues es celoso De sus pacientes ¿Verdad? Pero Este Gracias a Dios He conseguido Gran receptividad Este De ustedes Los oncólogos En relación Al ajuste Pues porque Así como se ajustan Los antibióticos Y así como Algunos medicamentos Tenemos que ajustar En pacientes Con enfermedad renal Porque no pueden También ser los Quimioterápicos O porque no se puede hacer ¿Verdad? Con cierta resistencia ¿No? Pero sí Sí, lo hemos logrado En algunos Es verdad Hemos trabajado Más de manera integral Así es A la mano del nefrólogo ¿Por qué? Porque ya lo ha mencionado Las neoplasias Pueden producir Daño renal O falla renal Y esa enfermedad renal Puede ser por la misma Enfermedad en sí O por el uso Y el abuso De la gente Antineoplásico Y para ello Debemos siempre Solicitar una Depuración de creatinina En 24 horas Uricreatinina Y por supuesto Lo ajustamos Bajo la Fórmula De área Bajo la curva Que esa área Bajo la curva Nos va a decir Con el uso De la creatinina La depuración Un score Que me va a permitir El ajuste Del medicamento Y así No dejar de utilizar Un medicamento Valioso Importante Para tratar Una patología Con el cáncer También Otros tratamientos Para el cáncer La radioterapia ¿Puede alterar La función del riñón? Lo que ha pasado Con la radioterapia José Gregorio Es sobre la fibrosis Que produce A nivel De los uréteres Es correcto ¿Verdad? Es lo que ha pasado Y por eso Ha existido Aquellas hidronefrosis O bolsa hidronefrótica O el riñón Lleno de líquido ¿Ok? Porque hay obstrucción Pero la obstrucción Que casi siempre Se consigue ¿Verdad? Que lleva a colocación De catéter doble jota Bueno, es otra cosa Nefrostomía Y eso Es debido a la radio Que a veces No es que No se haga como debe ¿Verdad? Sí, repito Sino que cada paciente ¿Verdad? Puede Responder De diferente De diferente manera Pero si lo hemos visto A veces Unilateral Y a veces bilateral ¿Ok? ¿Ok? Donde tenemos que Solicitar La ayuda del uroló ¿Ok? Un factor Un agente Que no mencionamos La alimentación Que es muy importante ¿Qué alimentos Me pueden producir Daño en el riñón? Bueno, ahí sí Voy a tratar de resumir Este, nosotros Nosotros Digo Porque a veces Uno también Aunque está en este medio A veces Tenemos Cometemos nuestros pecadillos En relación En relación En relación A la alimentación Para mí Lo principal Lo principal Para ayudar A los riñones Es la dieta Es lo principal Y quizás Lo más difícil ¿Sí? Pero es la dieta ¿Qué debemos tratar De sacarnos Nosotros De la dieta Todo lo antinatural ¿Qué es antinatural? Un refresco ¿Ok? Bueno, no marcas comerciales Estas bolsitas Con que se preparan ¿Ok? Este, tampoco Bueno, cubitos Sopas de sobre Enlatados Embutidos Sí, salsa de soya Salsa inglesa La carne roja La carne roja Lo que a ti te gusta Los que hacen Estos No alimentos Estos que ayudan A mejorar los alimentos Pero sí Sí, de verdad Eso sí lo hemos comprobado ¿Por qué? Todo tiene su porqué Porque esto Estos Cosas que ayudan A mejorar el sabor De los alimentos Tienen mucho sodio Y nitrito Y nitrato Exactamente Todo eso A veces me dicen Doctora Pero un jamoncito De pavo O un quesito Paisa Mira Eso Para poder mantenerlo Tienen O preservantes Que no ayudan ¿Sí? Entonces Lo principal Bueno, si vamos a hablar De sugerencias Para la parte De la función renal La dieta La dieta Es lo principal Hablaste de los lácteos Hablaste de un queso Muy famoso Entonces los lácteos ¿Los lácteos Me influyen En ese daño De reñón? No No No, Sergio Mira Este Como todo Pues Todo en exceso Hace daño ¿Verdad? Si sabes Comerlo Con moderación ¿Sí? Puedes comer lácteos La gente Piensa Que los lácteos Te hacen daño Lo que pasa Es que Eso Viene de antes ¿Verdad? Donde los cálculos Eran solo De calcio Se ha demostrado Ya hace muchos años Que no son solamente De calcio De calcio Pueden ser de ácido úrico Pueden ser de fósforo Pueden ser una combinación Lo que llamamos cálculos De estruita ¿Verdad? Entonces tendríamos que quitarte Muchas cosas Además que el calcio No lo hay solamente En los productos lácteos Hay otros alimentos Que tienen productos lácteos Perdón Que tienen calcio Hay otros productos Que no son lácteos Que tienen calcio Entonces Te tendría que quitar Muchos alimentos ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el estándar? El gol estándar Tienes que tomar agua Porque nosotros ¿Verdad? Tenemos que tomar Aquella cosita Para poder Para poder Mantener el calcio En los huesos ¿Sí? Que hay que tomarlo mensual ¿Sí? Ajá Y a mí me llegan Muchas pacientes ¿Verdad? Me dan menos pausa Ahí te iba a preguntar Disculpa que te interrumpa Con respecto Al consumo de calcio Hay tres escuelas Que por ahí dicen Que se debe usar En ciertos periodos Y suspender Otros dicen Que debes tomarlo De por vida Para minimizar La osteoporosis ¿Cuál es la realidad? En cuanto al consumo La realidad ¿Y cuánto debo consumir Diariamente? La realidad El deber ser Es que tú tengas Un control del calcio ¿Ok? Tú lo puedes indicar Si es necesario Durante un mes Hacer un control Y ver si el próximo vez Vas a tomarlo O descansamos ese mes ¿Verdad? Es con moderación ¿Verdad? Es con moderación Tú puedes comer Tu queso Tú puedes tomar Tu leche Claro Preferiblemente Descremada ¿Verdad? Menos grasa Y qué dosis de calcio Debo consumir Porque acuérdate Que es un medicamento Que se compra Sin prescripción médica Y que tú lo agarras Hasta en la bodega Lo vende Si no es por osteopenia O osteoporosis Y de verdad Que lo necesite No debería ser Más de 500 miligramos En 24 horas ¿Ok? O sea una tableta diaria Exactamente De 500 De 500 Porque hay un gramo Sí hay un gramo ¿Sí? Entonces Si ya lo necesitas Por osteopenia O osteoporosis Y lo combina Con vitamina D Porque acuérdate Que hay compuestos Que vienen con vitamina D Ajá Pues ahora vienen Ahora vienen compuestos Con vitamina D Porque te ayuda a fijarlo Y la vitamina D Es importante Y si no Tenemos el sol Y el alendronato Que también se usa Para aquellas mujeres Posmenopáusicas Eso De eso Es el producto Del que estábamos hablando Lo que pasa Es que el nombre Tú sabes ¿No? Este Yo no estoy en esa edad Este Mira El alendronato Es el medicamento Del que te estaba hablando Que es una vez al mes Ajá ¿Verdad? Y los pacientes Siempre me preguntan ¿Verdad? Doctora Pero es que Eso es calcio Eso me ayuda Para la parte No es calcio ¿Verdad? Pero nos ayuda Entonces eso me va a hacer daño No El problema es Que no consumimos agua Ojo Yo no me meto allí Pero sí No se consume agua Este Sí Porque yo creo que yo Niña Como que iba a ser mefrólogo Porque he consumido siempre Mucha agua Mucho líquido Entonces Más o menos Para concluir ¿Cuáles serían Ajá Las recomendaciones O cómo La pregunta sería ¿Se puede prevenir La falla renal O la insuficiencia renal? Claro ¿Y cómo? Claro Bueno ya hablamos Nos extendimos Con lo de la dieta Principalmente la dieta Un control ¿Verdad? Por lo menos Cada tres meses Si eres Si hay alguna Predisposición ¿Verdad? De entre tus antecedentes Que te pueda llevar Al problema renal ¿Verdad? Y nosotros O sea Si es verdad Que estamos sanos Debería ser un control Cada seis meses Donde no solo hubiese Con permiso De los cardiólogos Internistas ¿Verdad? Que solo El colesterol Y los triglicéridos Sino que recordaran Que existe también La urilecretinina Y un examencito De orina Ok Entonces Una alimentación Balanceada No abusar De los medicamentos Líquidos Mucho líquido Mucho líquido Si no hay problemas Cardíacos Ya dijimos El riñón Trabaja con sangre Y con líquido Con agua El agua Exactamente Si no tienes Problemas cardíacos Tienes que consumir Líquido Líquido Ajá ¿Cuál serían Los vicios Que no los mencionamos? Ah sí El alcohol ¿Dañan el riñón? El alcohol El cigarrillo Y las drogas Y las drogas Claro Es que El riñón Tú lo dijiste Al inicio Es un filtro Ok Todo pasa por allí ¿Sí? Este Y por supuesto En pequeño O en pequeño O gran porcentaje Pueden Desmejorar La función renal Hacen glomerulopatías Ok Yolanda Hay otro Consumo aquí Muy popular En la parte centro-occidental El chimó ¿Puede el chimó Dañar a nuestros riñones? Mira El chimó Es un vicio Como Este Como el cigarrillo El tabaco Es lo mismo Es como Como si estuviesen Masticando Tabaco ¿Sí? Este Y como tal Pues produce El mismo daño ¿Vente cree que Porque lo escupe Algo Algo se va? Es correcto Porque la creencia Es eso No, yo no lo trajo Yo lo escupo Exactamente Pero la sustancia Cuando la masticas Genera sustancias Que se absorben Es como que me dirá Que el cigarrillo Tú Tú no Yo no lo absorbo Boto todo el humo Ajá Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Entonces aquí Al masticarlo Las papilas gustativas Están absorbiendo Esas sustancias Procedentes del tabaco Porque es un tabaco En pasta Que trae todos los componentes De la nicotina Y todo lo demás Por eso es aditivo También Y daña el riñón No hablamos Disculpa Yo sé que nos queda Poco tiempo Los pacientes Con eso va a ser De repente otro tema El COVID Ajá El riñón Y los pacientes Con HIV ¿Qué tanto el COVID Rapidito Dañó al riñón O está dañando al riñón? Lo hizo Lo hizo En forma aguda Porque no hablamos Hay dos tipos De enfermedad renal Lesión renal aguda Y enfermedad renal crónica ¿Ok? Lo hizo en forma aguda Pero muy aguda ¿Ok? Tuvimos que dializar pacientes Y hubo pacientes De estos Que quedaron En fase crónica Ok Rapidito ¿Qué es una enfermedad Aguda Cuando se considera crónica? Aguda Es cuando sucede Por alguna noxa O algún agente Que agudice Una deshidratación ¿Verdad? Una Estos Que ejercitan Mucho ¿Verdad? Hay destrucción De músculo Hay destrucción De músculo ¿Ok? Y es en forma aguda Se dice aguda Porque el riñón Vuelve Aníntegro ¿Ok? Desmejora Aumentan los niveles De urecraterina Puede haber Disminución del volumen urinario Pero luego que todo pasa El riñón Vuelve a su función Aníntegro Grado 1 Grado 1 Grado 2 3A 3B 4 y 5 Ok Esa es la enfermedad Renal crónica O lo que antes se llamaba Insuficiencia renal crónica Y es después de los Tres meses en adelante De los tres meses De la parte aguda Ajá Muy bien Ok Bueno Recomendación final Yolanda Y despedida Debemos cuidar nuestros riñones Ok Este No es difícil No hay nada imposible Recuerden que existen los riñones Este Bueno Agradecida de tu invitación Creo que quedó Muchos Muchos temas Por tratar Porque bueno Realmente esto me apasiona Y nos extendimos quizás Un poco más Pero bueno No a cuidarnos Este Bueno Yo soy la doctora Yolanda García Nefrólogo Redes sociales ¿Dónde localizaste? No anoten mi número De teléfono rapidito Dígalo pues 0426 554 37 79 ¿Y dónde laboras? ¿En público o en privado? Estoy en público En el hospital Pastor Oropez Arriera Seguro Social Es la jefa de servicio de nefrología De Pastor Oropez Arriera No lo digas tú Y estoy en la policlínica Barquisimena Pero por el teléfono Nos conectamos O sea Cualquier cosa Un whatsapp Un mensaje Una llamadita Estoy para eso No me molestan Para eso doy mi número de teléfono Está perdido las 24 horas del día Los 365 días Y soy noctámbula Ajá Y como ven Este tema Quedó mucha tela que cortar Y vamos a hacer una segunda parte Porque nos quedó por fuera Cuáles son los tratamientos actuales Para la enfermedad renal Y otras indicaciones Así es Agradecido Yolanda contigo No mi amor Gracias aquí de verdad De verdad que sí Por prestar tu tiempo Tu conocimiento Que eso se valora mucho Bendiciones para todos Y bueno ya saben Sintonicen 97.5 FM La estación de fe y de alegría Los sábados de 7 a 8 de la mañana Y nuestro canal de YouTube Los domingos a las 8 de la noche Tanto lo pueden escuchar este programa Como lo pueden ver Y saber todo lo relacionado Por qué fallan mis riñones Ya saben Yolanda García nos orientó Y nos informó Y nos educó Sobre cómo debemos tratar A nuestros riñones Nos estamos viendo En el próximo programa Hasta luego y bendiciones Vida y Salud Llega en nombre de Atención integral de la mujer Y del hombre El lugar ideal para ti Graduaciones Montesco Ortopedia Aulacio Especialista en prótesis y órtesis Laboratorio Bioclinic Síguenos Arroba Bioclinic BQTO Farmacia SAS A tu lado donde estés Repuestos Valenzuela Lo mejor en repuestos para tu vehículo Masajes JP Caricias para tu alma Yo anybody See you in the next time 3 3 ¡Gracias!